Hay que ver todos los temas que se trata de Meli, es decir, que sí, la corrupción policial, todo el tema de Danuali, el paso a la dictadura, el tema de la lucha de las sufragistas, ¿os ha faltado algo? Es como un telediario, pero bien hecho. De época, telediario de época. Súper bien hecho. Súper bien hecho y a la carta. Pues la verdad es que era una época súper compulsa y tenía temática de todo tipo, es decir, fue un boom absoluto la Barcelona de los años 20, socialmente y a nivel artístico y a todos los niveles, entonces para mí era una de las cosas que más me atraían poder contar, mostrar esa Barcelona esplendorosa, llena de luz y de color y de números musicales y de gángsters, nuestros gángsters, que no eran como los americanos, que de alguna manera luchaban por la ley seca, aquí los gángsters estaban a todos los niveles y de alguna manera intentaban controlar a unos y a otros a base de violencia. Entonces era una época muy cinematográfica. Bueno, es que el mundo no cambia tanto en general, es decir, pasan 2000 y tampoco cambia tanto. El otro día en una reunión de mujeres también se hablaba de lo que aparecía, o sea, Telemaco, hablando en la Odisea hace dos mil y pico años y básicamente mandaba a su madre a callar y que se fuera a la cocina. Es decir, estas cosas siguen, milenios después seguimos con las mismas problemáticas y un poco al hilo del personaje de Sara, bueno, pues en ese momento había mujeres que hicieron avances con respecto a la igualdad, a la brecha salarial, el sufragio, que fueron muy importantes pero que fueron mucho más grandes que los que incluso se están dando hoy en día. Y estamos viviendo un momento especialmente caliente en ese sentido, pero aún así, bueno, hemos vivido en una sociedad patriarcal durante mucho tiempo y luego en concreto en España una sociedad muy oscura durante muchos años que no ha permitido además que estos avances pudiesen afianzarse de buena manera, con lo cual 100 años después pues estamos un poco las mismas. Pero aquellas mujeres eran mujeres muy osadas y muy valientes, porque tenían que luchar contra un entorno que era en general muchísimo más hostil. Pero es cierto que también creo que eran generaciones de gente en general más valiente, más aguerrida, con una visión un poco más universal de lo que podía ser el cambio. Y yo creo que, bueno, por desgracia hoy estamos viviendo un momento bastante conservador en general. Sí, y porque una movilización real ya es difícil cuando se plantea la movilización casi exclusivamente a través de redes sociales y por internet, ¿no? Es decir, que ya hay una sensación de movilización con eso, pero luego el cambio real es difícil que ocurra, ¿no? No se produce tan a menudo. Se produce cuando las situaciones son extremadamente hostiles, ¿no? Cuando hay una situación de represión total y lo vemos que gracias a eso en países en los que no podría haber una forma de contestación que no se da en el entorno porque realmente la represión es armada y es hostil, bueno, pues gracias a las redes se pueden conocer. Pero nosotros que vivimos en un mundo occidental más o menos cómodo y confortable, pues bueno, ya veis que las cosas... Se protestan mucho aquí, pero luego no se protesta tanto ahí fuera. Bueno, es complicado porque siempre que hacer coreografías y peleas es difícil, ¿no? Porque tienes que vigilar muchas cosas, que no se hagan daño a nadie, que sea muy creíble, que haya mucha verdad. Al hacerlo en plano en secuencia todavía tiene más complejidad porque los fallos... En cualquier momento puede haber un fallo que destroce todo el plano. Es difícil, pero bueno, ha sido un reto y bueno, ellos son unos cracks peleándose. Los coreógrafos me lo decían que estaban impresionados como lo hacían, ¿no? Tanto eso como conducir los coches, como todo. Y la verdad es que el único hándicap que teníamos, el único problema era el tiempo para hacer las cosas, que es el primer problema que se plantea siempre en una producción de este estilo, ¿no? Es decir, nos hubiera gustado tener más tiempo para rodar, ¿no? Es decir, en plano en secuencia del Music Hall lo rodamos en un día. Es decir, en la pelea de la fábrica de ellos dos con todos los demás obreros y tal, en un día. Es decir, que vas, la persecución de los coches día y medio, ¿sabes? Vas muy pillado en muchas cosas. Bueno, la pelea de hecho fue una mañana. Fue una mañana, claro, fue una mañana. Entonces, claro, realmente, bueno, pues sufres mucho porque quieres hacerlo bien y te duele mucho cuando no puedes hacer otra toma más, ¿no? Pero bueno, ya estamos muy satisfechos de lo que hemos logrado. Bueno, yo con que saliera con la que tuve yo cuando la vi la primera vez, que fue la sensación de decir, bueno, este es un pepinazo. Total. Me encantaría que eso ocurriese. Lo mismo, igual. Pues sí, para mí lo mismo. Y que disfrute la peli, que sobre todo esta peli está concebida para, bueno, como un homenaje al cine, ¿no? Al cine clásico que nos invadió cuando éramos niños y que nos acompañó hasta hoy. Y como, bueno, de alguna manera también es una forma de vernos a nosotros mismos a través del cine, ¿no? Y eso siempre es mágico, ¿no? Y sobre todo que la vayan a ver a pantallas grandes que se disfruta muchísimo.